Con cinco compromisos el día de hoy y tres mañana, inician los octavos de final de la Copa B Play, el torneo que reúne a los equipos de la A y de la categoría B. Equidad recibe en el Estadio Metropolitano de Techo, Allaneros. Junior recibe al Deportivo Pereira en el Estadio Metropolitano, Roberto Meléndez. Deportes Tolima enfrentando a Águilas Doradas en el Estadio Manuel Murillo Toro. En el Estadio Palma Seca, Deportivo Cali frente a Independiente Medellín. Deportivo Pasto recibe a Alianza Petrolera en el Departamental Libertad. Para este compromiso, 18 jugadores han sido convocados por el técnico Uber Boder, Pierre Graciani, Jaime Mora, Luciano Ospina, Santiago Aguilar, David Cooperman, Jormán Hurtado, Julián Guevara, James Sánchez, Clayder Alzate, Edwin Torres, Estefano Arango, Jairo Molina, Samuel Orejuela, Juan Mancilla, Luis Angulo, Sebastián Acosta y la novedad Dilan Tapia.